La Universidad Católica de Salta La Universidad Católica de Salta La Universidad Católica de Salta Y te llevas todo Porque ellos lo viven en el fútbol de otra manera El fútbol europeo es diferente al latino o al nuestro Pero hay algo de incongruencia Porque los mejores jugadores son los argentinos Pero como resultado es óptimo Lo que se hace como clínicas Hubiese sido más lindo que tuvieran acceso mucho más chico Pero nosotros estamos a una distancia tremenda y hoy estamos acá, ¿no? Y sí, la verdad que eso es motivante. Es motivador para muchos chicos, para invitarles, para decirles que vengan, que se acerquen. ¿Crees que esta clínica se puede repetir y que puede crecer a nivel también, no solamente provincial, sino nacional, como es el caso tuyo y de los chicos con los que viniste aquí? Sí, que se puede expander, seguro. O sea, creo que no va a ser la primera ni la última. Esto habíamos hablado con el organizador, con Cristian y Alberto. Que lo van a proyectar de la mejor forma. Ellos están al pie para bajar. Creo que va por Fiesta de la Virgen del Milagro. La semana esa quieren bajarlo ya con los tres entrenadores del Barça y más los colaboradores que ellos decidan. Y es importantísimo que todos los chicos tengan acceso. Yo sé que hoy por hoy, cuando se hacen este tipo de clínicas, no son baratas, pero tienen su costo. Pero es importante el apoyo institucional gubernamental, la parte de deporte, porque esto va a focalizar a los chicos. Lo que yo hago allá es focalizar el deporte a través de la escuela de fútbol, pero porque me preocupa muchísimo la droga hoy. Y si no lo hacemos con ese objetivo, creo que estamos dejando de lado algo primordial, que son los niños. Bueno, después lo tendrán que editar. Alberto me decía que esta clínica no sirve solamente para los niños, sino también para jugadores, director técnico. ¿Qué opinas con respecto a eso? Sí, es muy valioso para los entrenadores. Yo soy entrenador, soy director técnico de fútbol profesional y sirve mucho porque, te reitero, el fútbol europeo tiene otro condicionante de fútbol. Ellos son de jugar más rápido, el toque corto, el toque largo, en el momento justo. Y el fútbol latino, el nuestro, es más de avanzar y gambetas. Entonces se aprende muchísimo, y aparte el condicionante, de que cada movimiento tiene un fundamento. Y en el caso nuestro también, se lo enseñan de una forma, y ellos llaman la atención porque sus términos son diferentes también. Pero el fútbol es el mismo en cuanto a rodamiento de pelota, pero la técnica y la táctica es variante. Con respecto a lo que tiene que ver con la gente, para otra clínica de fútbol y para lo que queda de esta clínica de fútbol aquí en Salta, algunas palabras para que invite a esa gente de Salta, de Chaco, y no solamente de las dos provincias, sino de todo el territorio argentino, alguna invitación que puedas hacer para ellos. Yo les diría a todos los que tienen la posibilidad, a los padres, sobre todo, que tengan la posibilidad de incorporar al hijo en una de estas clínicas, inscribirlo cuando se dé la fecha, para que tengan la misma oportunidad como todo. Acá creo que todos están en el nivel cero, en las clínicas no se analiza quién es el mejor ni quién es el peor, sino por eso se llama clínica. Cuando uno ingresa a una clínica y está enfermo, lo tratan de dejar mejor. Y acá pasa lo mismo, el que es mejor trata de superarse, y el que tiene poca base trata de mejorarla. Y es importante para todo, para todo, el entrenador, para la familia, para todo. Por eso te digo, institucionalmente esto tendría que ser una cosa grande, ya que por primera vez el Barcelona está acá en la Argentina y eligió estar en Salta, ¿no? Bien. Lau, para cerrar esta nota, contame, esto es una clínica de fútbol, no es lo mismo que una prueba, para disipar toda duda en los oyentes. Claro, una clínica es profundizar el sistema táctico, técnico y fútbol, propiamente dicho, con todos sus fundamentos. Y las pruebas son concisas y específicas. O sea, se busca, ellos vienen con la mente puesta en buscar un central, un medio campo, un nueve, o alguien que llame la atención con la pelota, y esos son los denotados para una prueba. Esa es la diferencia. Y en la prueba dice, me gusta este nene y viene con nosotros, se arregla con los padres para ser trasladado, hablo a nivel europeo. Lo mismo pasa cuando son seleccionados de los clubes de la Argentina. Esa es la diferencia entre clínica y una prueba de fútbol. Por eso no hay que confundir, cuando dice que es prueba, es prueba. La prueba son dos, tres días y seleccionan al jugador que ellos creen conveniente, y las clínicas son más días a veces también, hay una semana íntegra, y se profundiza más el fútbol, propiamente dicho, ¿no? Bien, Oscar, gracias por tu palabra, agradecerte, y también felicitarte por venir desde Chaco hasta aquí, y bueno, esperemos que esto crezca y que haya cada vez más gente presente en este tipo de eventos. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, y me parece muy importante que hagan presencia en los medios de comunicación y que puedan fluir la comunicación de este tipo de eventos, porque es un evento muy importante, sobre todo si baja del Barcelona, ¿no? Una clínica o prueba, lo que fuere. Hoy escuchaba a Cristian que si de todos los chicos que hubiesen la próxima le reglarían la posibilidad de un nene a Barcelona, eso es importantísimo. ¿Juegue al fútbol bien o no? Pero es importantísimo, ¿no? Así que a todos los padres se los invita para la próxima que hubiese, que los inscriban a los chicos, que estén acordes de las posibilidades, y creo que sí se va a poder lograr algo maravilloso. Bien, desde aquí Oscar Palomeque, participante de esta clínica de fútbol del Club Barcelona desde el campus de la Universidad Católica José Aguilera para MDB 2017 Radio 10 Salta.